Puse una cosa, hace poco mi marido me grabó y me subió un videíto de redes sociales intentando bailar shuffle y descubrí que no soy buena, no soy buena. No sos buena para bajar y subir y eso, lo vamos a mostrar más adelante y lo vamos a mostrar más adelante. No lo van a encontrar, no lo van a encontrar. Ya lo tenemos. No, no lo van a encontrar. Lo vamos a comparar. Acá la producción dice que va a ser, no va a ser. Decís que no, no lo van a encontrar. Bueno, podemos probar acá después en un ratito. No, eso menos. Vino el invitado de la mañana de hoy, Julay Cabrera, con un espectáculo 100% gratuito. Un aplausito para Julay, ¿no? Bravo. Gracias. Uno. Uno, por lo menos, uno. Uno. Uno, bienvenido. Gracias, ¿todo bien? Ya andás por los estudios de la tele. ¿Hoy qué día es? Ya me perdí. Hoy es miércoles. Bueno, antes de ayer, lunes. El lunes. El lunes. Y vuelvo el domingo con la culpa de Colón. Espectacular. La verdad, contento con las repercusiones de la gente. Haber también salido ahí a suplantar a dos grandes ya de la casa y todo. Que bueno, algunos ya lo conozco más que otros y encima lo elegí como padrino de mi hijo. Te querés matar. Ah, bueno. Hay amistad, en serio. Porque ser padrino o madrina a alguien es como muy comprometido. Sí, sí. No hay forma de arrepentir. No se puede arrepentir porque tenés ahí también. ¿Se da a tal altura? No. No. Ya está. Ahora poné el pecho a la mano. Le mandamos un saludo a Germán Medina. Sí, que está aguantando ahí. Sí, está aguantando. Obvio, como todos, son esas cuarentenas preventivas que solemos aclarar para que sepan que están bien, que son negativos, pero tienen que esperar unos días más. Y aparte cuando hay niños de por medio, bueno, también hay una obligación enorme de por ellos cuidar. Bueno, a Montelongo también, estuve hablando con él también. Sí, todos, todos en la vuelta ahí. Sí, sí, gracias. Bueno, bienvenido una vez más. Voy ando, voy ando, voy ando, viste, va haciendo el trabajito fino. ¿Entre Yulay y el loco te digo una cosa? Te comen cinco, comen seis. Sí, sí, ya veo, ya veo. Bueno, este, absorbo toda esa experiencia. Consejos, escucho todo. La culpa de Colón va a cambiar completamente los próximos días, parece. Sí, sí, ahí vamos. Aparece el loco en lugar de Maxi. Claro, claro. No le pongas dudas. Estamos temblando. ¿Cómo te ves para hacer comedia, para hacer stand-up ahí? Está viendo cosas de Olmedo y... Ah, bien, a Yornado, cosas actuales. Estás nuevo. Ese tipo de humor sano. Sí, para toda la familia. Olvídate porque ahora no podés meter ni medio, chico. Parece que no, pero ya pasó. Pasaron diez años de aquellos comienzos en el 2011 en Buenos Aires. Empecé allá. Me largué, me largué, este, y bueno, me agarró los diez años que hay. Yo quería festejar, yo ya me venía haciendo la cabeza. Cuando uno tiene un festejo, cuando me retire, por ejemplo, cuando pase tal cosa, los 15 de la nena y yo, mis diez años de stand-up, era como el número redondo, ¿viste? Las diez cosas, todo, me agarró una pandemia y no va a haber gente. Ay, qué doloroso. Y espero festejar un cumpleaños sin gente. Y dije, no, no puede ser esto, yo tengo que festejar igual. ¿Quién dijo que no se puede festejar en pandemia? Y vamos a hacerlo sin aforo, sin límite de aforo. Por eso va a ser... ¡Ah! Es fuerte lo que voy a decir. Explícalo, por favor. No, lo voy a explicar, porque es por streaming y es de forma gratuita, lo hice de forma gratuita para que todos podamos estar ahí y disfrutar de reírnos un rato, por más de una hora riéndonos, contando cosas que pasaron en estos diez años de stand-up, en toda mi vida y en este último año de pandemia. Ay, contanos un poco de qué va el show, ¿hay algo actual, algo que te agarraste de la pandemia para hacer todo? Pasaron cosas, así se llama el show, y en mi vida pasaron cosas y en este último año me pasó un hijo. Así que ya con eso, te digo que tengo bastante. Sí, les mando un beso, que Alfonsito debe estar en casa ahí mirando con mamá que está trabajando. Sí, ya qué dices, ¿no? Haciendo... Ahora, escuchame una cosa, porque yo tengo que contar una infidencia, ¿no? Uy, ay, ay. No, no, pero el tipo estaba con nosotros los festejos en la cancha, porque era la mascota. ¿En qué año? Año 2009, para el Mundial 2010. Y apareció la mascota y cuando se saca el sombrero, el gorro... Con una pelota grandota. Era el señor. Entonces, bueno, de ahí ya viene la relación, pero, más allá de por sí es extrovertido, ¿cómo se te ocurrió o de qué manera fuiste visualizando el transformarte a ser stand-up? Bueno, después tengo cosas para contar. Yo siempre cuento en Asados con Amigos esta historia, porque todo el mundo me pregunta qué era viajar con la selección, viajaban los charters con ellos, los fui conociendo en varios partidos. En el primer partido yo la pasé mal, porque venía... Tiro esto rapidito, así volvemos al otro, pero... Arrancamos marchando 4-0 con Brasil, ya pedían la cabeza del hincha celeste. ¡Ay, no, no, me fue! Pedían la cabeza... Y este, que es cabalero, yo no sé si lo pensaste en ese momento, ¿no? No sé si está en verdad. Seguro que lo pensó. Pero ya cuando el segundo viaje dijo, lo tiramos para abajo en Venezuela, ¿sabes cómo cae? En la montaña. Si fue una segunda oportunidad, hay que dar. Menos mal. Ahí viene un empate. No había otra. Estaba anotado en la lista. En la lista black. Pero en negro estaba anotado. ¡Ay, no, no! ¡Pobre July! Esto tiene un final feliz. Clasificamos el mundial después de tantos años, así que... Muzarena. Bien ahí. Se tendrían que lo llevó siempre. Venezuela, después ganamos en Ecuador 2-1. Esta mañana el July va al mundial, dije yo. Claro, a ver. ¡Oh, me cortaron las alzas como lo miré! ¡Ay, qué... Ah, pero ahí no depende. No me llegué. No, no, pero ahí no depende. ¡Qué mezquinos! No, ahí no... No, pero tengo una anécdota divina ahí en el final, que me agarraron todo. Me sacaron toda la ropa, patearon todo el traje. Y digo, no, la marca. Yo decía, estoy trabajando con la marca, cosas y todo. Y yo me quería meter para el vestuario, con todos estos. Claro, era un momento único para vivir. Imagínate. Un botija. Ay, un botija. Bueno, 10 años menos. Sí, bueno. Estaba ahí, no sé qué, y un seguridad no me deja entrar, ¿viste? La policía no me deja entrar al túnel. Y sale el ruso Pérez y me dice, no, él está conmigo. Él está conmigo. Es mi amigo. Y me metió para adentro. Y ahí, en el túnel, lo veo al ruso todo con las patas así, que ya no daba más, ¿viste? Tipo, lloraba, abrazándose con lugares, con el capital sin remera, cosas. Y yo así atrás, digo, ¿qué hay? Y yo lo seguí. Y me fui malventario con todo esto. ¿Qué dios? Y ahí apareció el balé de la tanga. No, no me hagas que todo lo mismo, ¿no? Todo, todo, no llego al baile de la tanga. Es increíble. Me va a salir a ser. Y ahí reconoce el stand-up, dijo. Ya, no, y después de esta imagen tengo que hacer algo. Después de eso, después del mundial, que, bueno. Eso sería la envidia de todos tus amigos y todos. Imagínate estar ahí viviendo eso. Quedé ahí, quedé ahí. Bueno, se ve que ya te iba mostrando el destino que ibas a tener ahí. Y respondo la respuesta a lo que yo hacía carnaval, salía en parodista, era algo grupal. Y en ese momento no tenía la chance de tener protagonismo dentro del conjunto, como yo quería. No sé si me lo merecía, pero yo quería. Sí, 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 obvio. Entonces dije, está, me empiezo a armar mi carrera solo. Y chao. Y así fue. Y arranqué. Estaba en Buenos Aires. Fui allá a pasar hambre y a querer tener el sueño americano o uruguayo de cruzar el Río de la Plata y hacer el show en Calle Corriente, donde sea. Y empecé haciéndolo a la gorra, en una salita que era donde yo vivía, que eran varias habitaciones. No es una pensión, era como un hostel. Sí, un hostel. Ahí va, que vivíamos varios y los dueños eran amigos míos. O sea, tampoco pagaba. Era necesario. No, no, era de urgencia. Mi situación era de urgencia. Yo hacía fiestas infantiles, con ellos me habían conseguido para cubrir los gastos de comida y ver qué pasaba, ir ahí en el día a día. Y cuando hago el primer show, que era un uruguayo en Buenos Aires, cae a ver Maxi con su actual esposa ahora, Barbie. No, no estaba embarazada en ese momento, eran novios. No, no, porque estamos hablando de muchos años atrás. Sí, 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 claro, de 2011. Sí. Y fueron ellos, uno de los primeros, sentándose en el piso como todo, a la gorra. No sé cuánto habrá puesto Maxi, pero esa noche lo cobré mucho igual. Conocí a una Maxi, no, es que puso sacó. Sacó. La que puso, capaz Barbie, le tenemos confianza a Barbie. No, unos divinos los dos, que hasta ahora sí. Qué importante el apoyo de los uruguayos cuando estás en el exterior y más Maxi, ¿no? No, mal, mal, mal. Sí, no, él siempre me da una mano en todo. Es más, en esa época había un show de comedia acá en el canal, que se llama Los Comediantes, que está en YouTube, si lo quieren buscar, mejor no lo busquen porque es horrible lo que dice. Sí, se grababa en el Anglo, me acuerdo. En el principio, ahí va. Y Maxi también me abrió esas puertas. Yo estoy muy agradecido con él, un crack conmigo. Y ahora terminamos siendo antes de ayer. La vida misma, me encanta. Exacto. Y ahora... Bueno, casi. Bueno, tenés este show, ahora después recordamos cómo hace la gente para entrar, pero venimos de un año complicado, ¿no? Para los artistas, la verdad que ha sido difícil. ¿Qué hiciste? ¿Cómo te revolviste? Bueno, fue como una montaña rusa. He tenido altos y bajos de ánimo, de cosas para hacer. En el primer año, porque esto es todo un año de corrido, ¿viste? Ya vamos un año y medio, pero para mí es el mismo año. Sí. Donde he hecho cosas en redes sociales, he hecho shows en el living de mi casa, he hecho cosas para marcas. Bueno, después volvimos a hacer algo en el teatro, volví a hacer cosas en movie. Terminamos de hacer... Yo estaba haciendo Viva a los novios con Pablo Genari y Seba González también. Se nos cortó, retomamos, terminó el año, arrancamos, no hice carnaval, que yo estaba con la conducción del tablado el primero de mayo durante tres años. Y cuando quise hacer ya la fecha no seguían. En marzo hice algunos eventos, alguna cosa, se cortó de vuelta. Y anímicamente ya ese último golpe me dejó ahí. Y entonces dije, está, me quedo a criar al niño en casa. Igual en medio, la paternidad, ¿no? Exacto. Ay, bueno, y en el show cuento las cosas de la convivencia con mi señora, porque antes trabajábamos, ¿cómo te va a mirar? Bárbaro, acá estoy, mandando mail, cosas. Mentira, estaba mirando fútbol, tiraba en el sillón, pero no me veía. Y ahora en casa me vio todo el año, me dice, bueno, bueno, nada, mira. Y yo la veo a ella trabajando, ¿viste? Para una multinacional, hablando en inglés, vendiendo petróleo, y yo estoy bobeando con TikTok. Bienvenido. Bueno, está bien, equilibrada la pareja. Está bueno, a todos nos gusta chusmear las intimidades de las parejas, así que si el show tiene eso, seguro. Va a ser muy divertido. Ella es economista y gana un sueldo, y yo soy comediante y gano seguidores. O sea, no sé con qué vamos a mantener a la familia, pero... Y crían a un bebé, así que no es nada menor el rol de los dos. Vamos a repasar, como decía Paula, qué día, horario, cómo pueden hacer. Bueno, este próximo sábado, este sábado, a las 10 de la noche, hacemos a través de mi canal de YouTube, Yulay Cabrera, escribanlo bien. Es tan simple como eso, porque mucha gente me pregunta, ¿y cómo hago y qué tengo que hacer? Entrar a YouTube, a Google, buscar Yulay Cabrera, le das suscribir al canal, tocás la campanita para activar, para que te notifique, pero si no, es así, el mismo día, el sábado, a las 10 de la noche, vos entrás ahí y va a estar saliendo en vivo el programa. Es un especial de stand-up, es muy fácil. Muy fácil. Y gratuito para todo el mundo, porque en estas épocas donde abundan las caras largas, que abundan las risas, ¿no? Hay que celebrar. Qué importante, ¿eh? De alguna manera hay que celebrar. Felicitaciones por todo el recorrido. Bueno, muchas gracias. Y bueno, la vamos a pasar muy bien. Hay una gran infraestructura, es un estudio de televisión. Ah, bien. Sí, no es en el Divin Mica, no, me la jugué. Ah, te la jugaste. Sí, algunas marcas apoyaron y mi señora también, porque es la única que trabaja. Tiene la 10 la mujer, qué impresionante. Un placer charlar con Yulay Cabrera y el sábado, ya saben, todos conectados con una picadita, algo para tomar, para calentar el espíritu. La picadita, mirá. Y disfrutar del espectáculo de Yulay Cabrera, pasaron cosas. Nos vamos a una tanda volando, ya venimos con más de los unos informantes.